sino que también Carolina Lanza. ¡Carolina, felicidades! Y Carolina cumple 30 años. Ha llegado al tercer piso. Carolina, felicidades para esta guapísima mujer que celebra ya su 30. Decidió hacer una sesión de fotos para celebrar estos 30 años consentida desde temprano con muchas personas que la han felicitado. Así que nosotros también le mandamos muchas felicitaciones a Carolina. ¡Feliz cumpleaños, Carolina! ¡Felicidades! ¡Que la pase linda! ¡Que la pase consentida! Bueno, ¿y ahora?